Hacemos esta ocasión para felicitar a todos los padres en su día. Sophie Plaza y María Fernanda Garnica les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias, estos son nuestros titulares. Disturbios en la cárcel de Jamundí. Reclusos del patio 2 del centro penitenciario se encuentran amotinados por la prohibición de las visitas hoy día del padre. Al parecer el INPEC las canceló por encontrarse varios celulares dentro del penal. De regreso a casa, los tres colombianos que se encontraban presos en Venezuela, procesados por delitos como paramilitarismo y conspiración, fueron dejados en libertad. Aseguran que fueron víctimas de maltratos y torturas. Borrachos al volante, autoridades de tránsito inmovilizaron dos vehículos que eran conducidos por personas en estado de embriaguez. Crimen a escolta, al parecer por un problema de intolerancia fue asesinado en el nororiente de Cali, un ex policía que hacía parte del esquema de seguridad del congresista Roberto Ortiz. En deportes, los detalles del partido entre Bélgica y Rusia. Farid Mondragón y Cristian Zapata hablan sobre su próximo rival. Carlos Baca regresó a entrenos con la selección Colombia luego de una lesión muscular. Y Mario Alberto Yepes, el capitán del equipo sigue en duda para el encuentro contra Japón. Al cierre, espere toda la información de las actividades que se disfrutan este fin de semana en la versión número 59 de la Feria de Tuluá. Noticiero más pacífico donde la región es noticia. Reclusos del patio 2 de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí se encuentran amotinados a esta hora por la prohibición de las visitas hoy, el Día del Padre. Según sus familiares, el INPEC les informó que canceló la entrada de visitantes por incautar dentro del penal varios celulares. Nicolás Jiménez con los detalles. El amotinamiento se presenta en el patio 2 de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí por cerca de mil reclusos que reclaman que sus familiares puedan visitarlos hoy, justo el Día del Padre. Se asegura que la prohibición de las visitas se vea un castigo por haber encontrado ocho celulares en las celdas de algunos internos. Mal hecho porque ellos no son animales para que los traten así, ellos son humanos iguales a todos. Varios reclusos han resultado heridos siendo trasladados hasta el hospital de Jamundí. Sus allegados dicen que la situación podría empeorarse. Que se iban a cortar, que se iban a colgar, que iban a prender candela. Entonces eso puede ser lo que pasa en este momento, se iban a coser la boca también. Para dispersar y controlar a los internos, los guardianes del INPEC debieron esta mañana utilizar gas y lacrimógenos y pimienta que afectaron a algunos de los visitantes. Con todo lo que uno espera, con el anhelo que uno espera poder entrar a verlos, pero como, y eso es un derecho, pero eso no lo respetan ellos. Mientras tanto, fuera del penal, los familiares dicen que insistirán para que puedan cumplir con la visita dominical el día de hoy. Y precisamente en el mismo centro penitenciario, ayer en la tarde se registró una emergencia como consecuencia de un escape de cloro al interior de la cárcel. Centenares de internos y familiares que acudían a la visita del sábado fueron aislados en medio de la confusión generada por la situación. Tres máquinas de bomberos y dos ambulancias llegaron hasta la cárcel de Jamundí ayer en la tarde a atender la emergencia que se presentó dentro del penal. Según los organismos de socorro, uno de los tubos de cloro para el tratamiento del agua tuvo un escape, lo que obligó a aislar a los reclusos. Una válvula que en la operación presentó una fuga y eso pues originó el escape, que la nube se extendiera más que todo hacia la parte donde está la caña. Al interior del penal reinó la confusión durante varias horas. Afortunadamente pues no hubo víctimas que lamentar, hicimos un equipo institucional con Jamundí, el cuerpo de bomberos de Cali, y ya la situación está totalmente controlada. Las familias que a esa hora cumplían con la visita de los sábados tuvieron que esperar dentro del penal varios minutos mientras pasaba el escape de cloro. Y regresaron los tres caleños presos en Venezuela acusados de paramilitarismo, narcotráfico y conspiración. Los colombianos afirman que fueron víctimas de maltratos y torturas por parte de la policía venezolana. Y afirmaron que su caso es solo un ejemplo de la realidad que viven muchos compatriotas que viajan por estos días a Venezuela. 78 días duraron presos estos caleños en Venezuela. Lo que comenzó como un sueño empresarial junto a otros extranjeros terminó en una completa odisea. Tras dos días de viaje ayer arribaron a Cali y pudieron reencontrarse con sus familias. La ida a Caracas sinceramente, mejor dicho, no le aconseja a nadie porque uno en cualquier momento hay un problema X en cualquier parte, así no sea con uno, y lo ven, lo aprenden. Los oficiales nos decían que nosotros íbamos a tumbar el gobierno nacional de Venezuela. Acusados de paramilitarismo y conspiración contra el gobierno venezolano fueron recluidos en una cárcel de Caracas, donde según ellos los torturaron miembros del organismo de inteligencia del país vecino. Diez días nos tuvieron sin derecho a hacernos aseo, de hecho con esta ropa entré y con esta ropa salí. Cuentan que la mayor acusación que se les formuló por parte de las autoridades venezolanas era promover grupos paramilitares y seguir órdenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que niegan rotundamente. Y eso es falso, nosotros somos empresarios, fuimos a registrar la empresa Venezuela. Y por ir a registrar una empresa nos detuvieron. Los familiares han denunciado que a pesar de poner en conocimiento a la Cancillería colombiana de esta situación, en ningún momento los caleños recibieron ayuda de parte del gobierno colombiano. La Cancillería siempre dijo que no había podido hacer absolutamente nada, que porque Venezuela nunca le dio el permiso para entrar a verlos. Luego de su liberación por falta de pruebas, estos tres caleños esperan que este hecho no quede en la impunidad y advierte que han recibido amenazas por hablar con los medios de comunicación, ante lo cual solicitan protección del Estado. Continúan los conductores borrachos en Cali. Las autoridades de tránsito inmovilizaron dos vehículos que eran conducidos por personas en estado de embriaguez. Después de oponerse a la inmovilización, los infractores recibieron una fuerte sanción. Este es el momento en el que el conductor de este automóvil se opone a que su vehículo sea inmovilizado, tras ser sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol. A mí me inmovilizaron en mi moto porque sí, estoy consciente de que llevo con la parrilla sin casco y voy con mis tragos, ¿me entiende? El conductor llegó hasta el puesto de control para interceder por un motociclista que también se encontraba borracho. Su comportamiento hizo que los agentes de tránsito se percataran de su estado. A segundo grado llaman a otro familiar que él se presenta en el momento, pero también llega en un vehículo, conduciendo un vehículo, se presenció, se le solicita la prueba, le sale grado 1. Varias horas duró la discusión entre los guardas y los conductores que se oponían a la sanción. ¿Usted viene manejando mi carro? Eso es lo mío. ¿Usted viene manejando mi carro también? ¿Cómo va a comprobar que ese es mío? Yo lo voy manejando. Yo lo voy manejando. Si no me lo va a pasar los documentos, se lo inmovilizo, sencillo. Finalmente los dos vehículos fueron inmovilizados y los conductores enfrentarán una sanción económica y la suspensión de sus licencias. Hay consternación en el nororiente de Cali por el homicidio de un agente retirado de la policía que hacía parte del esquema de seguridad del congresista Roberto Ortiz. La muerte del ex uniformado habría sido producto de un caso de intolerancia. El agente retirado de la policía, Luis Carlos Rincón, se encontraba en el antejardín de su casa, en el barrio El Paraíso, en el nororiente de Cali. Varios hombres ingresaron disparando, causándole la muerte de inmediato. Tengo entendido que eran tres y avalaron a mi tío ahí en la casa. Fue una riña en la parte externa de la residencia donde él vivía, él sale y alguien le dispara. Aseguran sus familiares que minutos antes del ataque, uno de los hijos menores del ex uniformado sostuvo una pelea con un vecino, lo que terminó en fuertes amenazas en contra del policía retirado. Que dijo que les iba a bajar los humos y al momentico llegaron y lo mataron. Piden que este caso no quede en la impunidad. Yo simplemente lo que pido es que se investigue a fondo la muerte de mi tío, por qué sucedió y que eso no se quede así, que se atrapen los culpables. El homicidio de Luis Carlos Rincón, retirado hace seis años de la policía, y quien se desempeñaba como escolta del representante a la Cámara, Roberto Ortiz, tiene consternados a los habitantes del barrio El Paraíso. Como vecino de nosotros, iba muy bien con nosotros. El sepelio de la escolta del congresista se realizará esta tarde. Las autoridades están tras la pista de los responsables de este crimen. Este fin de semana, más de 20 personas fueron capturadas en operativos realizados por las autoridades. Los detenidos, al parecer, son miembros de bandas delincuenciales dedicadas a la microextorsión y tráfico de estupefacientes. Más de 20 personas fueron capturadas en operativos realizados por las autoridades este fin de semana. Al parecer, pertenecían a dos bandas delincuenciales dedicadas a la microextorsión y tráfico de estupefacientes que operaban en las comunas 3, 14 y 15 de Cali. Estos individuos están sindicados de delitos de homicidio, tentativa, tráfico, porte de armas y municiones. En los hechos, dos policías activos fueron sometidos a investigaciones por su presunta vinculación con estas bandas. El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Júber Penilla, afirmó que de confirmar su vinculación con estos hechos, eran procesados. Dentro de la investigación, se logró determinar que no estaban cumpliendo con el debido celo, con la responsabilidad que les asistía. Fueron vinculados y fueron también capturados y puestos a disposición. También afirmó que estas bandas extorsionaban pequeños comerciantes. Algunos llevaban más de dos años, pagando sumas que van desde los 200 mil pesos hasta los 50 millones de pesos. La siguiente es una mención comercial. En prepago claro, todos los días son claro, porque con tus recargas desde mil pesos recibes 50% más. Entre más recargues, más cargas recibes. Nos vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas, desde Brasil. Jaime, adelante. María Fernanda, hola, buena tarde, ¿qué tal? Desde la Rúa Paulista, una de las principales de Sao Pablo, originamos el bloque de deportes. Les traeremos todo sobre el compromiso Bélgica-Rusia. Llegó a Candelaria Hugo Rodallega, procedente de territorio europeo. Con él estaremos y su opinión del trabajo de Colombia y de Brasil 2014. Vaca y Yepes en algodones, en recuperación con el departamento médico. Ayer conferencia de prensa de Cristian Zapata y de Farid Mondragón opinan sobre Japón. Los restaurantes también viven la fiebre del campeonato del mundo. Comidas de platos típicos de cada uno de los países que participan en este certamen intercontinental. Todo en deportes, después de comerciales. Si vas a cambiar de ciudad, viaja tranquilo, porque te garantizamos la atención en cualquier parte de Colombia. Firmamos una alianza con las EPS del gremio Gestar Salud, donde ponemos a tu disposición una red con más de 3.500 EPS. Si vas a cambiar de ciudad, quédate, quédate con nosotros. No tienes que cambiar de EPS. Andres Salud, cuida la salud de mi familia. Vigilar, Super Salud. Entiendo el temor que muchos de ustedes pueden tener sobre el proceso de paz. Les explico lo que no es. No busca eliminar la libertad de empresa, ni acabar con la propiedad privada. Tampoco disminuir las fuerzas armadas, ni que los crímenes a las víctimas queden impunes. El proceso busca poner fin al conflicto. Llegado el momento y sin armas, ellos podrán exponer sus ideas en democracia. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Gobierno de Colombia. ¡Hora del repelente! ¡Ay, mosquitos! Salgan, que ahora tengo Aután Crema. Nuevo Aután Crema. Su efectiva fórmula ayuda a proteger a tu familia de los mosquitos sin dejar sensación grasosa en la piel. ¡Mosquitos! Con el nuevo Aután, estamos protegidos de los mosquitos. Nuevo Aután, probado por científicos, preferido por las mamás. Yo tengo trabajo. Yo tengo ganas. Yo tengo ideas. Yo tengo familia. Yo tengo orgullo. Yo tengo sueños. Yo tengo amigos. Y el campo nos tiene a nosotros. Unidos tenemos la fuerza para el pacto. Pacto Agrario. Hay campo para todos. No se quede por fuera del pacto agrario. Unidos transformamos el campo. En Cali nos volvimos a abrazar. Volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cali, Cali, una ciudad para todos. Una ciudad que un día brotea, triste por no tener nada que dar a sus hijos gemelos en su cumpleaños, recibe la inspiración divina de San Pedro y San Pablo para crear con dulces, papel y cintas de colores, un hermoso regalo para sus hijos. Desde entonces, cada 29 de junio, los padrinos regalan a sus hijados, como símbolo de su amor y compromiso, una maceta como la creada por Dorotea. Macetas de Cali, una dulce tradición de amor. Rueda la bola vive toda la emoción de la fiesta del fútbol en pantalla gigante en cinco diferentes puntos de la ciudad. Alcaldía de Santiago de Cali y empresas municipales de Cali, MCALI, te invitan a disfrutar en vivo y sin costo alguno los 64 partidos de este certamen orbital. Gracias por seguir con nosotros. El asesinato en el oriente de Cali del abogado Luis Sebelio Londoño, defensor del guerrillero conocido con el alias El Indio, está y otras noticias en el siguiente panorama regional. En Cali fue asesinado el abogado Luis Sebelio Londoño cuando se movilizaba en este vehículo de servicio público por el oriente de la ciudad. Mientras esperaba el cambio de semáforo, dos hombres armados le propinaron varios impactos de bala. Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con su carrera profesional. También en Cali, las autoridades desactivaron un paquete de bomba con 400 gramos de pentolita que fue dejado cerca a una empresa de transporte especial urbano ubicado en el barrio La Flora, al norte de la ciudad. Varias unidades de la policía ante explosivos lograron controlar la delicada situación que alteró la tranquilidad de los habitantes del sector. En Cali, los familiares de las víctimas de la avioneta que fue accidentada en zona rural del municipio Calima-Darien, realizan los trámites para la repatriación de los cuerpos de Janet Lor, ex reina de belleza, y su esposo Walter Ocampo, propietario de la emisora radial Super W de Ecuador, al igual que el cuerpo del piloto John Larson. Las autoridades están investigando las causas de este accidente. Confrontación de europeos en la búsqueda de acceder a octavo de final. La selección de Bélgica derrotó hoy a su similar de Rusia. Vamos a las acciones con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales. El duelo de europeos que se jugó en el Maracaná entre Bélgica y Rusia fue bastante parejo y que al final lo lograron ganar los belgas en el minuto 87, gracias a una transición de gran velocidad en donde Hazard fue el asistente para que Origin, con un potente disparo, la mandara al fondo de la red. Con este triunfo, Bélgica se clasificó por el grupo H a los octavos de final. El defensa central del Milan, Cristian Zapata y el arquero del Deportivo Cali, Farid Camilo Mondragón, estuvieron en conferencia de prensa. Ambos analizaron la característica y sobre todo la rapidez de Japón, el rival de Colombia este martes en Cuyabá. Los jugadores de la selección Colombia de fútbol, Cristian Zapata y Farid Mondragón, analizaron el encuentro de Japón, su próximo rival en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Brasil, duelo con el que esperan poder clasificar de primeros en el grupo C. Seguramente los profes ya han comenzado a trabajar para ver cuál es el plan contra Japón y en estos días preparan ese plan para enfrentar a esta selección japonesa que es una selección complicada y jodida. Ellos ya tienen su jugador referente en el conjunto japonés, el cual podría marcar la diferencia en los asiáticos. Onda es un jugador referente de Japón, un jugador técnico, habilidoso, tiene un buen tiro desde afuera. La nómina de la selección Colombia podría variar teniendo en cuenta que Japón es un equipo rápido y táctico. Le toca a quien le toque, estamos todos con las mismas ganas, la misma concentración, la misma intensidad y preparados para asumir tal responsabilidad. La selección nacional enfrentará a Japón el martes en el estadio de Cuyabá, en donde saldrá a buscar el liderato del grupo. En este encuentro podría jugar el arquero vallecaucano Farid Mondragón, que busca convertirse en el jugador más veterano en disputar un Mundial. Vamos a Candelaria. Andrés Díaz y Más Pacífico está con Hugo Rodallega. El ex Selección Colombia de Fútbol entrega su opinión sobre el hoy del equipo de Pekerman y el desarrollo del Campeonato del Mundo Brasil 2014. Buenas tardes, en que el Carmelo también se vive el Día del Padre con celebraciones lúdicas y deportivas. Y para hablar del presente de la selección nos encontramos con un hombre que ha seguido de cerca este proceso, que conoce a muchos de los que hoy triunfan en Brasil y que lo hemos querido invitar a Más Pacífico para dialogar con nosotros. Hugo Rodallega, bienvenido a Más Pacífico. Y un poco del presente de la selección, ¿qué le causa, qué siente de ver a sus amigos triunfar en Brasil? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de disfrutar acá con los niños. Y bueno, yo creo que todo esto se debe a los triunfos de nuestra selección, ¿no? Me siento muy orgulloso, muy feliz por lo que están haciendo nuestros compañeros. Un poco de nostalgia, obviamente, por no poder estar ahí, pero feliz, contento. Creo que es un paso más en la vida, en el fútbol, agradecido con Dios siempre y disfrutando. Yo creo que hay que disfrutar estos triunfos que nos han dado los muchachos. Nos hacen creer, nos hacen ilusionar y ojalá que podamos llegar muy lejos. El próximo rival de Colombia es Japón. ¿Confían que se va a ganar? Sí, confío, estoy seguro. Creo que Colombia viene jugando muy buen fútbol. Ha demostrado un carácter impresionante, una familia unida. Y eso hace que una selección o un grupo crezca. Así que estamos convencidos de que para terminar primeros hay que ganar a Japón. Así que creo que Colombia tiene todo para terminar como se lo debe. Bueno, pues muchas gracias a Hugo Rodallega. Esta es la celebración del Día del Padre del Carmelo. Toda la información continúen ustedes con más noticias en Más Pacífico, donde la región es noticia, informó Andrés Díaz. El delantero de Puerto Colombia, Carlos Baca, está en mejoría, recuperándose de un inconveniente muscular y la semana entrante podría estar a disposición del cuerpo técnico. La preocupación aparece con el defensa central, Mario Alberto Yepes, y el capitano, quien tiene un problema muscular. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, la parte médica de Baca y Yepes. El delantero del Sevilla, Carlos Baca, entrenó con la selección Colombia, en donde realizó trabajos de esfuerzo para tratar de ponerse en punto y recuperarse de la contractura en el cuadricep derecho, que lo alejó del partido que disputó la tricolor con Costa de Marfil. Y aunque ya se le vio trotando y con mejorías, el barranquillero sigue en duda para el juego del martes contra los japoneses. Por otra parte, el capitán de Colombia, Mario Alberto Yepes, quien ayer se retiró del entreno por molestias musculares, secuelas que le dejó el choque en el partido pasado, se encuentra en condiciones para disputar el próximo encuentro en Cuiabá. Y aunque ayer prendió las alarmas, la Federación Colombiana de Fútbol y los médicos no salieron a pronunciarse al respecto, por lo que se piensa que Yepes decidió dejar el entreno por precaución. La fiesta de Brasil 2014 sigue invadiendo la sucursal del cielo. Incluso esta fiebre llegó a los restaurantes. Las comidas cambiaron de nombre para colocarse a tono con esta cita orbital. Por estos días, el Mundial de Fútbol acapara todas las miradas, tanto así que los diferentes espacios donde la gente comparte para ver los partidos han acudido a figuras como Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado para atraer al público caleño. Y hasta las comidas cambiaron de su nombre tradicional a unos que van acorde a la fiebre del Mundial. Tenemos el combo Río de Janeiro, que es lasaña con una gaseosa, un juguito y una copa de helado. Entonces todos los combos incluyen así como un postre, un plato fuerte y una bebida. Un buen plato con la bandera de los países por estos días no puede faltar. Tenemos el coctel colombiano, que viene mango biche, viene cereza y viene curazaba azul. Tiene los tres colores de nuestra bandera. Y en las cocinas hasta el chef deja su uniforme tradicional y se vista de fútbol para no desentonar con la ocasión. Dos y treinta horas de Sao Pablo, dos y treinta de Colombia. En vuelo Charter Colombia se traslada a Cuyabá para el compromiso del próximo martes. Nosotros en la emisión nocturna continuaremos con más información porque Más Pacífico sigue siendo mundialista, acompañando a la selección Colombia. Feliz tarde. Calza todo está de tricolor. Tres descuentos que te van a encantar. Compra un par con el 10%, dos, 20% y tres o más pares con el 30% de descuento. Entre más pares compres, mayor será tu descuento. Te esperamos en Calza todo. Aplica condiciones y restricciones. Mil millones de pesos al premio mayor. El nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca está espectacular. Extra chance patojo, Lotería del Cauca. Cuatro millones de pesos. Mil millones al premio mayor. Mil razones para comprarla. Lotería del Cauca. Solo mil pesos la pasión. Billete de 8 ocasiones. Vigilada Super Salud. Si quiere construir o remodelar ya, acérquese a la ferretería o depósito más cercano y pregunte por Construya. El crédito de Argos para construir o remodelar. Yo construí ya. Con mi trabajo en mi tienda y Construya, pude mejorar mi casa. Construya. El crédito para construir ya. Argos. Luz verde. Hora del repelente. ¡Ay, mosquitos! Salgan que ahora tengo Aután Crema. Nuevo Aután Crema. Su efectiva fórmula ayuda a proteger a tu familia de los mosquitos sin dejar sensación grasosa en la piel. ¡Mosquitos! Con el nuevo Aután, estamos protegidos de los mosquitos. Nuevo Aután. Probado por científicos. Preferido por las mamás. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada. Y así, conseguir todo lo que necesito por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Cali, nos volvimos a abrazar. Volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali da una ciudad para todos. Si vas a cambiar de ciudad, viaja tranquilo. Porque te garantizamos la atención en cualquier parte de Colombia. Firmamos una alianza con las EPS del gremio Gestar Salud. Donde ponemos a tu disposición una red con más de 3.500 EPS. Si vas a cambiar de ciudad, quédate, quédate con nosotros. No tienes que cambiar de EPS. Haz la salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado. Super Salud. Acompañamos a la selección Colombia durante toda la eliminatoria. Y a partir del 7 de junio estaremos en Sao Pablo, en la casa del equipo de Peckerman. Porque más pacífico es el noticiero original mundialista. Gracias por seguir con nosotros. Un proceso jurídico iniciará una familia contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el retiro de un menor argumentando abuso sexual. Seis meses después, los análisis demostraron lo contrario. El drama de esta familia empezó hace cinco meses cuando una defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ordenó quitar la custodia del menor argumentando que el pequeño era víctima de un supuesto abuso. Era retirado del hogar. Había una denuncia de un testigo anónimo de que por un presunto abuso por parte del padre. Cuenta que el procedimiento se cumplió luego de una denuncia anónima en la que afirmaban maltrato contra el menor. Ante este hecho, la familia solicitó realizar exámenes que permitieran esclarecer los hechos. Pero pasaron meses y los análisis no se realizaron. Por ello, a través de una acción de tutela, la familia logró la realización de estos evidenciando que la denuncia era falsa. Después de la impugnación de la tutela fue que ya le hicieron todos los exámenes ya después de cinco meses. Yo no esperaba que salieran negativos ni positivos porque ahí no había nada. La familia afirma que denunciará a la funcionaria que retiró el niño de su hogar por los supuestos daños que habría ocasionado no solo a los acudientes del menor, sino al pequeño. Ellas tienen que pagar por todo esto, por todo este daño y de los daños que le hacen a los demás niños. Yo pido justicia contra estas señoras. Más pacífico intentó obtener la versión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acerca de su funcionaria, pero no fue posible. Y la siguiente es una mención comercial. En prepago claro, todos los días son claro porque tus recargas desde mil pesos recibes 50% más. Entre más recargues, más carga recibes. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola María Fernanda y muy buenas tardes para todos hoy los saludos del Coliseo Manuel Victoria Rojas en la versión número 59 de la Feria de Tuluá. Desde aquí les cuento que los vallacaucanos han llegado para disfrutar de la programación para todos los gustos. Estos deliciosos manjares se convierten en el deleite de los asistentes. La lulada, el champús, el cortado entre otras delicias hacen parte de la oferta gastronómica. Vamos a tomar un ganabanazo por las bondades medicinales y todo el puesto. En la Feria del Mecato también se disfruta de presentaciones. La chamarra, los bolsos en cuero y las joyas precolombinas son los artículos más buscados entre los visitantes. Los productos artesanales que hay son de alta calidad. Hay productos muy bonitos, muy buenos. Vale la pena venir a la feria y mirarla. Actividades para los niños también hacen parte de la programación de la versión 59 de la Feria de Tuluá que busca divertir a toda la familia. Desde la muestra agrícola yo les cuento que los conciertos también hacen parte de la programación de la versión 59 de la Feria de Tuluá. Géneros para todos los gustos hacen parte del evento. La mujer que yo amo ha cambiado de querer Es normal ya que yo cura pero lo que le ha pasado no lo puedo creer Al son de Marimba y Chirimía el hijo de Timbiquí conmocionó al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas en ese segundo día de festividades. Dicen que me curan esta pena de amor Los asistentes corearon y bailaron los temas más reconocidos de estos timbiquiereños que han contagiado a todo el país con su música. La gran variedad de conciertos han sido la excusa perfecta para que los familiares y amigos se reúnan al son de la buena música. Antes de despedirme quiero felicitar a todos los padres en su día. La invitación es para que se acerquen a Tuluá y disfruten de la versión número 59 de su feria. Que tengan todos una feliz tarde. Lorena, gracias y hasta aquí las noticias. Las citas esta noche a las 8.30 cuenta con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico donde la región es noticia. Continúe con toda la programación del canal regional. Feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.